Te de hinchas bienvenidos antes de empezar nuestro vídeo le invitamos a que pueda suscribirse a nuestro canal activar la campanita si nos está viendo en youtube estamos a punto de llegar a nuestros 10 mil seguidores así que su ayuda es vital para poder lograr esto si usted nos está siguiendo en nuestras redes sociales o no nos sigue síganos estamos en facebook instagram y twitter así que le invitamos a que pueda hacerlo comencemos fue la última gran copa libertadores del deportivo cali gran entre comillas porque solamente alcanzó llegar hasta los cuartos de final pero antes de llegar a ese partido crucial con river hubo una fase una llave especial contra cruzeiro un partido en el que el deportivo cali se daba por eliminado desde el inicio un saludo para toda la gente de tiempo del hincha gracias juan por la invitación y bueno vamos a recordar esa gran noche lo primero creo creo que cuando se da el rival ya no daban por eliminados eso hay que decirlo claramente tenían muy poca fe en este grupo desde que pasábamos esa llave no se escogen partidos pero son son rivales que te ponen la tensión el 110 por ciento porque no puedes darle media ventaja que te cobras y ese gol de julian obviamente no nos lleva contraactividad el primer partido se disputó en el estadio pascual guerrero y la idea era que el deportivo cali se pudiera llevar una buena ventaja a brasil no se pudo fue solamente una victoria por la mínima con un golazo de julian telles tresor moreno recuerda así este importante partido los brasileños te atacan y te dan posibilidades y esos partidos abiertos son son muy bonitos porque porque el público que va al estadio los va a disfrutar al máximo son partidos cerrados son equipos que tal igual que los colombianos que salen a buscar el resultado y nosotros por suerte pudimos ganar ese ese juego y ir con la mentalidad de que el partido allá iba a estar mucho más complicado la vuelta en brasil era complicada un estadio difícil un equipo que se iba a hacer grande en su cancha que además ya había aprobado las meles de haber sido campeón continental y un deportivo cali que iba con la intención primero de jugar al fútbol porque tenía jugadores con las cuales enfrentar a este cruceiro el primer tiempo fue un buen primer tiempo del deportivo cali pero hay una jugada que marca y es el golazo de tresor moreno que está entre los mejores goles de su carrera una jugada donde toma el balón desde mucho más antes de la mitad de la cancha logra llegar hasta las 18 un taco exquisito de álvaro domínguez y un remate que queda para el recuerdo y para la historia de un gran gol hecho por el deportivo cali yo creo que el gol no hubiese tenido ninguna ninguna importancia donde caracho no me devuelve el taco como me lo devolvió o sea el gol el gol si el transporte mío es es muy importante el haberme quitado dos o tres jugadores fue determinante pero pero te digo el taco porque aparte yo no le doy la pelota del suave yo lo doy la pelota él un poco más fuerte que le le brinda por la capacidad técnica que tiene que tenía carachito este que tenía álvaro me la devuelve luego luego pues yo sigo el el periplo hasta hasta las 18 y le remato al palo del portero porque de ahí para cruzarlo es muy complicado más fácil metérselo fuerte al palo del portero y por suerte salió un bonito gol en el segundo tiempo cruceiros le tocó salir a buscar el partido obviamente porque estaba abajo con dos goles y el deportivo cali empezó a encontrar espacios tuvo más o menos tres contragolpes para irse más en ventaja pero no estuvo fino en la definición los brasileros no les puedes dar esta ventaja porque te vacunan y eso le pasó al deportivo cali que no logró sostener la ventaja y luego le empataron el partido sobre el final de ese juego brainer castillo habla de esa parte del partido y de un empate que para él fue inmerecido digamos estamos encima mano a mano de castillo creo que tuvo dos carlos tiene una dominguez y no estoy mal tiene otra mal o sea pero era jugada mano a mano no era jugada aislada de afuera remate no era jugada mano a mano y que pues yo atrás sufría porque yo dije un gol más y lo liquidamos y estábamos uno a uno ellos habían llegado con un remate de afuera estaban ahí también cerca del área porque sea como sea locales empujaban muchísimo por las bandas y bueno lastimosamente ese ya acabando el partido nos hacen el 2 a 1 el empate pues sí nos dolió muchísimo porque ya como sea son penales la presión es para bando y bando pero sabía uno que esos males ya como sea siempre se han extinguido por esos buenos pateadores definición desde el punto penal donde brainer nos cuenta varias anécdotas también se une a esas anécdotas tresor el arquero el deportivo cali no quiso estar en los entrenamientos previos a esa definición de penales pero no por un capricho sino que yo le dije a bernardo que cuando íbamos a trabajar los penales le dije que no que yo me quedaba con la imagen que yo tengo eso también va mucho en la confianza no podemos andar metiéndonos tantas cosas en la cabeza porque ahí el único que se va a tirar a a tratar de atajar un penal es el de nadie más lo que pasa es que ya uno sabe que brecas brecas los lo salvaba a uno bueno a mí no me tapaba ni uno yo 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 a él le daba rabia porque porque yo jugaba le jugaba cinco penales y nada y le decía bueno te voy a la revancha yo otra vez lo agarraba y me lo y me lo jodía era era hijo mío pero sí obviamente ha tenido el partido ya un penal contra ales y que lo haya marcado y le pregunté a julian yo le dije julian vos como delantero si ya puedes hacer el partido hasta el palo vos qué haces repetir una serie o cambiar de palo y julian me dice yo pasaría allá mismo y yo le dije listo la hago con vos entonces allá voy y así fue como como definí más o menos si ales hacia el mismo lado o me la cambiaba de hecho me la jugué al palo que ha pateado en el partido y logré a tajarlo sin problema fue la última copa libertadores destacables que hizo el deportivo cali porque después quedó eliminado a manos de river play de argentina al equipo verde y blanco le ha costado mucho después destacarse a nivel internacional no ha sido bueno de ahí en adelante lo que ha hecho especialmente en copa libertadores porque usted cree que el deportivo cali ha bajado tanto a nivel internacional especialmente en esta competición en esta copa libertadores recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y nuevamente le invitamos a activar la campanita en nuestro youtube estamos a punto de llegar a nuestros 10 mil seguidores esto es tiempo de lincha nos vemos en una próxima ocasión